Destruir, destruir, destruir. El gobierno nacional está empeñado en destruirlo todo, pero los nuevos mandatarios regionales, no progres, serán un contrapeso para evitar que el daño sea del todo irreparable. Con Luz Laemar y Andrea Nieto para Semana. El plan de destrucción del mal llamado gobierno de la potencia mundial de la vida avanza a pasos agigantados. El nuevo año empezó para Colombia, literalmente con el pie izquierdo. La última indignación corrió por cuenta de la cancelación de los Juegos Panamericanos que se iban a celebrar en Barranquilla. El gobierno malapaga de Petro incumplió repetidamente con los plazos de pago y la organización Panalespor decidió unilateralmente cancelar la sede de los Juegos en la capital del departamento del Atlántico. De inmediato los áblicos del régimen salieron a decir que todo era culpa del gobierno de Iván Duque que, vale la pena recordar, terminó ya hace 17 meses. ¿Cuándo será que Petro se da cuenta de que él es el mandatario de los colombianos y que ya no es un senador de una activista de oposición? En esta convulsionada primera semana del año también se anunció que la ampliación de la autopista norte de Bogotá no fue aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, hecho que celebró el presidente del cambio en sus redes sociales con este mensaje. Desde el año 2014, siendo alcalde de Bogotá, insistí que la obra prioritaria en la autopista norte de la sabana de Bogotá es elevarla en las zonas de humedales para que no se inunde y para rescatar los flujos naturales del agua. En la última semana de 2023, la Agencia Nacional de Minería ANM no prorrogó la delegación minera que tenía la gobernación de Antioquia desde 2001. Un clara golpe a las finanzas del departamento que se sumó al anuncio del gobierno de no terminar las vías 4G que se están construyendo en Antioquia porque, supuestamente, no hay plata. Y para terminar esta lista, el gobierno potencia mundial mala paga no canceló a las EPS los presupuestos máximos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023, lo que pone en riesgo inminente la atención de los pacientes de enfermedades raras, cáncer y VIH, que son cerca de 3 millones de colombianos. Petro avanza su plan de destrucción institucional y del Estado Social de Derecho, con una agenda repleta de sesgos ideológicos, mucha ignorancia técnica, una enaldecida sed de venganza, soberbia y una trasluchada nostalgia de los modelos que fracasaron hace más de dos décadas. El gobierno de Petro detiene, aplaza, altera o cancela todos los proyectos que no forman parte de una agenda política en la que, es evidente, no hay ninguna propuesta para promover el desarrollo, el crecimiento económico ni el bienestar general de los colombianos. Nada de esto debe sorprendernos. Desde que el presidente Petro fue alcalde de Bogotá, ya había dado muestras de su pésimo esquema de planeación y ejecución. No hizo el metro ni lo dejó planeado. De hecho, destruyó el proyecto que existía anterior a su mandato y lo reemplazó por un tranvía ligero que diseñó Fernando San Clemente, quien fue el gerente de Transmilenio en la alcaldía de Petro. Sí, el mismo es embajador de la narco finca familiar. ¿Cuándo Petro fue alcalde de Bogotá? ¿Por qué no hizo el metro subterráneo? ¿Por qué Petro, alcalde, no adelantó su formidable idea de hacer la ampliación de la autopista norte, la extensión de la avenida Boyacá? ¿Por qué se empecina en ahora ocupar su curioso cargo de alcalde y presidente al mismo tiempo e impedir el desarrollo vial de la capital del país y de la región? El común denominador con los fuegos panamericanos en Barranquilla, la autopista de Bogotá, la minería y vías 4G de Antioquia, es que los mandatarios locales no profesan la ideología de extrema izquierda del presidente Petro. Estas actuaciones dejan al mandatario con una estela de mezquindad y revanchismo que les deja ver a los colombianos que este cambio ni hace ni deja ser. Pero eso sí, recursos para que el mandatario pasee por el planeta y se gaste más de 27 mil millones de pesos en sus sierras internacionales si hay. Plata para arrendar las oficinas del ministerio de Francia Márquez también hay. Presupuestos para pagarles a los criminales para que no elincan también hay. Pero no hay para promover el turismo, la recreación, la productividad y el desarrollo de las regiones. Sin embargo, el presidente ya anunció una nueva reforma tributaria para aumentar los impuestos a las personas naturales, o sea, a la clase media. El primero de enero aumentó el impuesto al 15% en los alimentos que no le gustan al cambio, como las arepas. Subieron la gasolina, el costo de los peajes y la tasa del desempleo mensual desestacionalizada. Sigue creciendo, pero no todo es desesperanza. Los alcaldes y gobernadores que asumieron sus mandatos con el año nuevo iniciaron con vigor una agenda en la que recuperar la seguridad de las ciudades y apartamentos es la prioridad principal. Jaime Andrés Beltrán de Bucaramanga inició con un plan candado la noche del 30 de diciembre. Duvector Valle en Cartagena arrancó su plan titán para recuperar el centro histórico. Carlos Fernando Galán en Bogotá y Alejandro Eder en Cali iniciaron reuniones con la policía metropolitana respectiva. Y Jorge Eduardo Rojas en Manizales a la medianoche del primero de enero inició con la policía metropolitana recorrido por la comuna 5 de la ciudad. El gobierno nacional está empeñado en destruirlo todo, pero los nuevos mandatarios regionales no progres serán un contrapeso para evitar que el daño sea del todo irreparable. Lo cierto es que Colombia perdió por cuenta de la inactitud del gobierno la sede de los panamericanos por falta de pago y es así como pretenden hacerse cargo de un sistema de salud, el cual Petro está obsesionado con destruir, como lo hizo en su alcaldía con Capital Salud.